En la prisa, ¿no te vas a poner en la mañana así para todo el día? Ay, sí, como la Rosy McMichael que dijo que así... ¡No! ¡No le haces caso a la Rosy McMichael! ¡Hola! Muchachos y muchachas, niños y niñas, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy la Tere y me da mucho gusto saludarlos porque es miércoles de belleza, ¡no manchen! Y hoy les tengo que decir todos los errores que me he dado cuenta que yo he cometido. Y que de seguro, porque te conozco, mosco, porque somos viejas y todos hacemos lo mismo, pero no lo decimos porque... ¡Ay no! ¿Cómo se va a enterar que yo no sé maquillarme y que no soy beauty blogger? No lo soy. Bueno, sí soy, pero no era... Así que hoy te voy a decir todas las cositas que hacemos por error, que hacemos mal, que nos hace ver gorditas ante la gente. ¡Ay no eres gorda! Estás mal maquillada. A ver, me lo he dicho antes, hombre, caray, yo tan preocupada haciendo dietas. ¡Ay! Yo te voy a decir cómo puedes adelgazar con maquillaje porque me han estado diciendo, Teresa, ¿qué te estás haciendo? Que te veo diferente, te ves más delgada. Contorno, contorno, muchachas. Iluminación en la ojera, me las cubro mejor y más bonito. Y ya, ya con eso engañamos a las personas. ¡Ay no manchen! ¡Ay traigo esa palabra! ¡No manchen! Así que, ¿qué les parece? Sí vamos a empezar con todo el mitote. ¡Hale pues! Generalmente, nosotros le hacemos así. Mira, todo te lo amarras, dos de cuentas, así. Y lo haces y le aplastas la brocha para que... Sientes que así va a impregnar más y le haces así, 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 así. Así, y te estrujas la cara, te la estrujas. En cambio, si le haces así... Dale toquecitos, trátate con cariño pues. Y luego te dicen hasta el cuello, lo haces así. ¿Cierto o falso? Ah, yo no vengo a decir aquí mentiras ni nada, así le haces. Y yo esta parte la dejo así, sin maquillaje, solo con este de Kat Von D, ¿eh? La ceja enmarca la cara, la ceja bien hecha, bien diseñada. Va a ser un punto número uno, muchachas. Súper importante para que tu cara se vea delgada, gorda o deforme. Tú sabes, ay, tú sabes si le echas cariño a la ceja y te pones así con cuidado, así. No te digo que te hagas pelo por pelo y que te lo estés dibujando porque pues te vas a desesperar y no lo vas a hacer. Seamos sinceras, ¿no? Fíjate tú el color real de mis ojeras. Ay, para que tú veas si te mueres de la envidia o no. Te pones maquillaje acá, pero ahorita la verdad se me fue el avión, ¿verdad? No me voy a poner ahorita maquillaje aquí. Nomás por llevar la contraria a todos porque así soy yo. Me voy a poner un corrector que generalmente tú te lo pones así. Seamos sinceras, tú no sabes de cuadritos y no te interesan porque estás apurada en la mañana. Y entonces nomás le haces así. Así. O sea, te queda la mano pintada, pero la ceja aquí, no. Seamos sinceras, ¿por qué insisten en decir no? Yo veo muchos tutoriales y lo... Tutoriales también, tontoriales. Es una nueva palabra. Tontoriales son los míos, tutoriales son los de las demás personas. ¿Para qué nos hacemos mensas? Esto es lo que haces en la mañana. Porque dijeras tú, bueno, toquecitos. No te lo das ni siquiera toquecitos porque a mí me ha pasado. Seamos sinceras. Vamos a hablar de mujer a mujer. Entonces lo que yo estoy haciendo es ponerme este de Mary Kay, que es un tono un poco salmón, sin que llegue a ser salmón. Muy bien, Teresa, lo estás haciendo. El salmón es salmón. Así, ¿me entendieron? Bueno, a ver, pues, entonces yo me lo pongo así. Solamente en esta parte. No me embarro mucho y me espero un poquito a que se absorba y que no esté tan líquido para que cubra un poquito más. No sé si sean mis nervios, si estoy, bueno, si estoy loca, pues. Antes lo hacía con los dedos, pero no me gustaba presionarlo con los dedos, aunque a todas les gusten. Yo últimamente decía, mira, se me está viendo la lonja del brazo. Otro error que cometemos en lo que se seca, ¿no? Lo primero es ponernos polvo o polvo translúcido, todo perfecto, está bien. Es un buen punto. Lo que yo estoy haciendo es poner punto no más claro en la zona de la agujera y ya así, para que ilumine porque tengo la agujera muy profunda, muy decolorada y muy desalmada. A mí me está funcionando, ¿no? Caja, aquí en lo que le funciona. Ale, pues, ya que se absorba un poquito con la misma brocha con la que me estoy maquillando, me lo estoy poniendo, no con los dedos. Si tú tienes una brochita especial para agujeras de las chiquitas, ya sabes cuáles. Si no, te la pongo una fotito. Y entonces, no se le va a alcanzar a ver. Mira, ahí se ve. No es muy rosado, pero sí alcanza a ser un rosadín. Entonces, con la misma, le voy haciendo así. ¡No estamos! Pero a toquecitos, no me lo estoy llevando a ningún lado, así. Pero entre más le estrujas, más se te viene el maquillaje. Mira, si yo lo hago así con el dedo, me traigo todo el maquillaje en el dedo. Y no queremos eso. El mejor corrector del mundo económico mundial, que como ya tú sabes y me conoces, siempre estoy buscando y averiguando y haciendo experimentos. No es corrector, es maquillaje, pero de corrector es mucho mejor que maquillaje. Es el de Adara, el stick. Es un maquillaje de alta cobertura. Es de cobertura completa y es buenísimo. Pero este maquillaje en verano no lo puedes utilizar si tú tienes la piel muy grasa, porque la verdad es que en cuanto te lo pones, empiezas a sentir así como que traes caliente la cara. No, no más la cara, no seas golosa, la cara se te pone caliente. Vas sintiendo como se te quiere salir la grasa y tú dices, contrólate. Me lo pongo. Se me fue la mitad de este aquí, perdonen ustedes, disculpen. Me emocioné, me emociono cuando grabo, pues. Y con la misma, con esta. Y si tú tienes de la otra, pues también de la que tengas. ¿Quieres el dedo? Usa el dedo. Mira cómo me voy viendo, supera esto, superalo. Y todavía no lo difumino bien. Y ya te estás muriendo de... ¡Ay, Teresa, qué va! ¿Verdad? Te estoy viendo desde acá. Sí, acuérdate que soy mamá, tengo ojos por todos lados. Me voy a poner con la manita aquí. Que no me había puesto ni maquillaje ni corrector. Y me voy a poner este maquillaje aquí. Es que no me puse maquillaje aquí, ¿por qué? Así es la vida misma. A uno se le olvidan las cosas. Cuando te vuelves vegana, por ejemplo, y no te tomas la vitamina B12, se te olvidan las cosas, pues. No se pone así. Hagan las cosas bien. Como vloggers. Si tú le haces así, porque generalmente es lo que hacemos, muchachas. En la prisa. No te vas a poner en la mañana así para todo el día. Ay, sí. Como la... Como la Rosy McMichael que dijo que así. ¡No! No le haces caso a la Rosy McMichael. Es que quiero conseguir... Bueno, ya sé, ya sé. Ya les dije que me voy a comprar un polvo traslúcido. Ya. Ya. No me lo repitan. Las estoy escuchando. Miren, hasta me dio así como... Algo me dio alergia. Bueno, ya sé. Ya me dijeron también, Teresa, compra lo de Yuya. Se me enfermó la muñe. ¿Cómo quieren que yo compre primero lo de Yuya en vez de sanar a mi muñe? A ver, ustedes están... Salen caros los perros, los veterinarios. Cobran peor que un pediatra. Sello con la... Con el polvo traslúcido carísimo de París. O lo pueden hacer, por ejemplo, así también. Con una... Con una brocha. ¿No? Pero yo sé que no le vas a hacer así. Le vas a hacer así. Ya te conozco. Si te estoy viendo. Entonces, ahora sí aplico. Yo ya les he dicho que este se me rompió. Por eso no se los enseño mucho. Este es un tono más claro. Entonces, este, si te lo pones, por ejemplo, aquí, va a darte luz, todavía más luz. Ay, sí, mucha luz le va a dar. Te aprendí a la tele. Apaguen la tele. ¡Que alguien apague la tele! Entonces, aquí ya tapa un poquito más. No queda igual aquí. Que si le pones cualquier... Mira, ni parece que te pusiste nada. Este generalmente nada más me lo pongo aquí. Y aquí me pongo el de Bisú. Pero se me acabó el desgraciado. Entonces, pues, nomás lo estoy para sellar, ¿no? Pero poquito. Porque como es muy blanco, luego nos vamos a ver muy blancas. Generalmente la gente se pone el polvo así. Te está restregando la cara. No me estés mortificando. ¡Quierete tantito! ¡Ay! ¿Cierto o no le haces así? Ya se me cayó la esponja y me da mucha flojea levantarme a recogerla. Por el amor de tu madre tanto que te dio de comer, que batalló en chiquearte de chiquita para que tú llegues de grande y te restriegues la cara. ¡Se te hace justo! Que no me vengas a regañar, Teresa, ¿eh? Ni a las muchachas. No las defiendo, a estas muchachas. Ahora vamos a enflacar. Ahora vamos a adelgazar sin dieta. ¡Ay, Teresa! Tú lo vas a hacer así hacia abajo, ¿no? Así. De aquí. Así. Así. ¿Te fijas cómo adelgazó? Pero, ¿qué pasa? Que muchas lo hacemos así. Tú dices, ah, pues desde acá y lo hago hasta acá. Estoy siendo exagerada. Solamente. Bueno, siempre, pero un poquito más, ¿no? Ay, tenía las cosas estas adentro de la chiche. Bueno. Queremos adelgazar el cachete. La papada. Con permiso, Loretito. Y me lo hago hasta atrás para que la gente no descubra mis secretos, ¿no? ¡Te fijas! ¡Te estás fijando! Porque me desesperas y no te estás fijando y no se está grabando bien. ¿Te fijas la diferencia de aquí? Acá. Aquí se ve para acá metido. Aquí se ve que comiste muchos rufles. Generalmente te lo haces así. Y hasta se alcanza a ver el color. ¿Te fijas? En el rubor, yo le pongo, por ejemplo, aquí. Lo que hacemos todos los días. Y todavía te lo pasas por abajo de los ojos. ¡Chir! Exagere tanto que se ve muy rosa. Yo muchas veces me paso el rubor por la ojera. ¡Ah! Porque estás en la ventona apurada y no sabes dónde cae el rubor, pues. ¡Ah! Luego quedas ahí como Heidi, ahí con tus chapas ahí. Así que como ves, son detalles súper sencillos, fáciles, que hacemos mal y que podemos hacer mejor todos los días para vernos mejor. ¡Ay! ¡Qué bonito lo dices, Tere! ¡Ya ven cómo es una! Así que bueno, muchachos, espero que les haya gustado mucho este video. Que me regalen una manita arriba si fue así, si no también porque elevan mi autoestima y a mí es lo que me gusta y que me entretiene. Así que yo les mando muchos besos. Recuerden seguirme por todas mis redes sociales. Que se las dejo aquí abajito en la caja de información para que me sigan por todos lados y andemos de mitoteras juntas. ¡Ay! ¡No manches! ¡Qué bien! ¡Qué bien te promocionas, Tereza! ¡Ay! Así que bueno, yo me despido. Yo les mando muchísimos besos. Y recuerden que nos vemos en el próximo... ¡Viernes con otro video! ¡Ah! No, Dios no. ¡Ah! ¡Raz! ¡Ay! Hasta la blusa se me subió. 13 minutos para que nos dijera lo que ya sabíamos. ¡Ay! ¡Cómo le hizo loco! ¡Cómo le gusta platicar la Tere! ¡Ay no! ¡Tereza! Tan fácil que era habernos dicho. Miren. Se iluminan acá. Se hacen bonita la ceja. Se hacen un contorno para abajo y se lo hacen aquí. ¡Listo! ¡Ese era todo tu video, Tereza! Si ya no lo habían dicho todas antes que... ¡Ay no! Por eso se duerme... Hasta la muña se quedó dormida ahorita. ¡Eh! Mira la estoy viendo. Roncando está porque ya... Algo nuevo que nos digas. ¿No? ¡Mmm! Alguna novedad. ¡Mmm! Con razón. Son tontoriales, no tutoriales. ¡Ah! Ya ves muña, ya despiértate. Esto es otra cosa. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!